MUNDO DRAGON BALL Si regresa con un mega sorteo para fin de año, estaremos sorteando 3 Playstation 5 para el primer lugar completamente nuevas para todos sus suscriptores. Para participar tienes que hacer estos simples 3 pasos. Primero tienes que ver completamente este video, al terminar dejar tu like y comentar PS5. Recuerda que el programa validara que efectivamente hayas realizado estos 3 pasos para ser seleccionado. También rifaremos para el segundo y tercer lugar una consola Xbox versión X y una Xbox versión S. Puedes participar realizando los pasos anteriores, pero comentando Xbox Series X o versión S. Participa en este nuevo y mega sorteo, recibiendo a las consolas de nueva generación que el canal te estará regalando. Dejamos unos links para que puedas ver las metodologías de otros sorteos del canal. Participa y mucha suerte a todos. Violación S. Bien, ya puedes pedir que nos ayude. ¿Cuál será? Bien, ya puedes pedir que nos parezca. Bien, quiero que resucites a los universos eliminados por Zeno-sama ¿Podrías apresurarte? Los guardabosques no tenemos todo el día ¿Cuánto lo siento? Pero no puedes pedir a Zeno-sama ¿Qué? Lo siento realmente, pero los universos ya fueron borrados ¡Aaah! ¡Rashin Kazama! En verdad, no podría concedernos ese deseo Por favor, se lo agradeceríamos muchísimo Lo siento realmente, pero los universos ya fueron borrados Por favor, los universos se han esforzado muchísimo para sobrevivir Es más, si Zeno-sama está de acuerdo, podríamos hacer más torneos Me parece una buena idea ¿Cuándo haremos el próximo torneo? Gran Zeno-sama, por favor, compórtense El gran sacerdote no suele ser tan inflexible ¿Qué demonios estás haciendo, Roku? ¡No seas irrespetuoso con el gran padre! Por el capricho de los dos, muchas personas inocentes han sido eliminadas Esta lucha por la supervivencia nos ha hecho llegar aún más de los límites Lo que para ustedes es un simple juego Para nosotros fue todo o nada No es justo que por un capricho Muchas vidas inocentes se han perdido Y habiendo la posibilidad de revivirlos No lo aprovechan ¿Cuántas promesas se han roto? ¿Cuántos guerreros han caído protegiendo a los suyos? ¡Ese maldita insalto! ¡Ustedes no merecen ser llamados dioses! ¡No después de esto! ¿En ese caso, tienes pensado rebelarte? Ahora entiendo el pensamiento de Zamas Los humanos han perdido el respeto por los dioses Mi justicia cumplimentará en todo Que comience un nuevo capítulo para el universo entero ¡Baldito sea! ¡No puedo moverme! Pues el nombre que la historia recordará Es Zamas Aquel que proclamará justicia entera En ese caso En ese caso tendré que superarte No me interesa que seas el gran sacerdote de los dioses No me importa quien seas Tendré que enfrentarte hasta que ya no tenga fuerzas ¿Qué importa si solo soy un mortal? ¡Detente Kakaroto! ¡Suscríbete! Realmente no pensé que fueras tan estúpido e irracional No me dejas más opción entonces Si crees que puedes superarme Entonces deten esto Es un kit muy gigantesco ¡Es miserable! ¡Oh no! ¿Qué ha hecho? ¡Eres un estúpido bombito! Para crear un nuevo universo se debe destruir el existente ¡Sí! ¡Oh no! ¡Ah! 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 ¡ mungkin! ¿Acaso lo hiciste? Sí ¡Ah! 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 Para crear un niño ¡Gyren! ¡ nothing nos hace Oh no! ¡ CLIVE! ¿Qué es todo cierto, gran sacerdote? ¿Hace falta que les responda? ¿Por qué estás interrumpiendo la pelea final? ¿Y por qué? ¿Qué caso tiene continuar con el fortaleo? ¿Acaso volvió a su forma anterior? Quiero que escuches bien, sombrero. Tu arrogancia es algo que no puede ser perdonado. Sin embargo, jamás me había esperado esto. Jamás me imaginé que incluso mis propios hijos me traicionarían. Oye, Whis, ¿por qué has retrocedido al tiempo? Si Densukan destruía todo, hubiera acabado con las esferas centrales. Qué extraño. Nunca lo había visto comportarse de esa manera. Me sorprende que recién ahora se me cae. ¿Acaso creían que no estar enterados de los esferos que no se usaban? No. 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 ¿Qué ha hecho? Creo que ya es el momento. ¿Qué estás haciendo? ¡Respóndeme! Muy bien. Voy a castigarlos por romper las reglas divinas. ¡No! ¡Horrar! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ese miserable encerró a Zeno-sama! ¿Cómo puede ser que un dios de la destrucción se quede sin hacer nada, insectos? Lo siento. Kakaroto tiene razón. No me voy a quedar con los brazos cruzados. ¡Espera, Vegeta! Vegeta ha decidido enfrentarse al gran sacerdote. Y está a punto de atacar. ¿Podrá Vegeta enfrentar al padre de los doce ángeles? ¡Puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Apenas sentí eso, ojalá dejarme jugar y empezaras a pelear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabemos con esto! ¡Dame, dame, dame! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si, Kacarotto. ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno... este... Yo le doy gracias al canal... Mundo Dragon Ball por haberme regalado... Lo que es la Play 4, estoy agradecido por... que ellos me regalaron la play 4 y espero que sigan apoyando el canal de este mundo dragon ball porque gracias a ellos uno puede obtener lo que uno desea para divertirse en todo su juego y seguirlos apoyando a ellos y tu que esperas, tu también puedes ser un ganador cada mes con cada premio que mundo dragon ball te puede regalar gracias a sus patrocinadores, recuerda que cada mes realizaremos sorteos para que tu puedas ser un próximo ganador gracias a todos